Este video no se va a tratar sobre viajes, ni cómo cambiar el mundo, ni de Instagram, ni de Facebook. Este video es simplemente sobre mí, sobre ti, sobre nosotros. Luego de 14 largos y maravillosos meses de viaje, llegué a Nueva Zelanda. Nueva casa, nueva vida. Hace cuatro semanas llegué a Nueva Zelanda lleno de emoción y de dudas. Quería hacer algo de dinero para poder seguir viajando. La idea era esa. La idea siempre fue esa. Hasta que me olvidé. Olvidé lo feliz que era sin tener mucho. Olvidé de parar y apreciar lo que estaba enfrente mío. Olvidé de vivir a mi manera. Y la ciudad me estaba quitando lo más importante. Olvidé celebrar. Olvidé celebrar lo afortunado que soy al despertar cada día. Celebrar poder hablar con mi familia todos los días. Celebrar tener amigos de por vida, aunque no los vea. Celebrar los amigos nuevos que me entrega la vida. Celebrar los lugares que visité. Celebrar que estoy aquí, ahora. Paremos de quejarnos de cosas sin sentido y encontremos sentido en las cosas. Es tiempo de celebrar aunque no valga la pena. Porque de una cosa así estoy seguro. Que hoy día estamos acá y mañana quizás no.